Se caiga al cielo y duele, lo único que tu quieres es que yo te traiga buena da vida. Llueva se caiga al cielo y duele, lo único que tu quieres es que yo te traiga buena da vida. De nuevo quiero dar la bienvenida a Pamela Silver tantita que se es aquí con nosotros Pamela. Bueno comencemos con la frase del dia. Todo es fuerza tiene su recompensa, perfecto para este dia de trabajo. asi que... no desmayen, Book ahi. el tiempo se ve o se concentra en lo que es gánster, nebraska, ayopa minnesota y vinois. Fuertes, vientos, posibles tornados, precisamente Chicago tiene aproximadamente un 60% de lluvia, una temperatura máxima de 82, un día mayormente nublado. Pero también hay lluvia para Nueva York, un 50%, un día mayormente nublado, la temperatura máxima que va a alcanzar va a ser de 83 grados. Otras temperaturas máximas que tenemos, Atlanta 94, Miami 90, para Miami aproximadamente un 20, un 30% de chubascos aislados, así que esperamos que por supuesto no afecte el día de hoy. San Francisco 76 y Los Ángeles, una temperatura máxima de 86 nublado en la mañana, pero va a despejar en lo que es las horas de la tarde. Les invito a que me sigan enviando sus frases del día, háganlas simplemente a mi Twitter, arroba Jimena Córdoba, y me voy con mi gatito, el gatito de la casa, Willy. Oigan, muy buenos días. Hablando de gatitos, les tenemos un estreno que más adelante les voy a hablar, pero primero quiero que vean, quiero que vean una foto muy, una foto muy hablada en el día de ayer. Es nada más y nada menos que miren, Sofía Vergara en plenas vacaciones en México. Y lo que ven en esta foto son sus piernas y la pierna de otra persona más. ¿Quién será? ¿Será su hijo Manolo o será su galán Joe Mandanero? Esta foto yo la voy a estar repost en nuestro Instagram, Despierta América TV, y vayan y opinen ahí si es Joe Mandanero o el hijo de Sofía, porque ya saben que ella siempre viaja con Manolo. Pero bueno.